Esta Semana Santa visita Izabal, un lugar donde las emociones están a un solo paso. La brisa del mar Atlántico, playas con arena blanca, el castillo de San Felipe y toda su historia. Y no podemos dejar de hablar de la comida caribeña y por supuesto muchas cosas más que puedes disfrutar en Izabal.